Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis libros más esperados del 2021. Y por si os lo estáis preguntando, ¿lleva una chaqueta de cuero de mentirijilla en casa porque no ha tenido ningún momento para ponérselo este otoño, porque no ha ido a ningún sitio y está aprovechando para ponérselo? La respuesta es sí. Y dicho esto, voy a empezar con esta lista de libros que estoy esperando muchísimo. Voy a hacer una lista en inglés y otra en español. Os dejaré abajo los tiempos en los que empieza cada una para que podáis verlos como queráis. Este vídeo ha sido posible gracias a Ibraunmax, un programa de Wondershare, que es un software que te permitirá crear mapas mentales, organigramas y diagramas de todo tipo. Os será de gran utilidad ya seáis estudiantes para vuestros apuntes, para los trabajos de clase y también para el trabajo, para vuestros proyectos personales, para presentaciones. Si os interesa os dejo abajo en la cajita de información un enlace donde podréis probarlo de forma totalmente gratuita. El primer libro de esta lista es Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, que es la autora de Los Siete Maríos de Belinugo y todos estos libros. Y trata sobre tres hermanos de Malibu súper exitosos, súper famosos y se ambienta en los años 80. Sé que tiene que ver con el mundo de la fotografía, de los modelos y que seguramente va a tener mucho salseo. No he querido mirar mucho la sinopsis. Pero sé que va a tratar temas como el dinero, la fama, la vida pública, la privacidad y temas que ya nos hemos encontrado en los otros libros de esta autora. Tengo muchísimas ganas, aunque también estoy preocupada porque no sé si va a gustarme tanto como en los otros libros. Espero que sí, no es una temática la del mundo de los modelos y tal que me llame especialmente, pero confío en esta autora. El siguiente libro es XOXO de Axio, que sale el 13 de julio y vi la portada y me llamó enseguida la atención. Me encanta la estética, pero además es que estoy muy a tope con todo el mundo del K-pop, todo este tema de los K-dramas. Me llama muchísimo la atención y estoy disfrutándolo un montón este año. Entonces, cuando vi el libro dije, lo necesito en mi vida. Básicamente trata sobre una chica que estudia música clásica y sobre un chico que es un idol de una banda de K-pop. Sé que se ambienta en Los Ángeles y en Seúl, pero no sé muy bien qué va a pasar ni cómo se va a conectar. Supongo que se encuentran dos personajes de mundos opuestos y tendrán que ver cómo encajan. Y tengo muchas ganas de leerlo, pues porque sí, por el salseo, porque me apetece un montón. El siguiente libro sale el 27 de abril y es The Road Trip de Beth O'Leary. Me gusta mucho esta autora, aunque no suelo ser una gran lectora de romances. Me gusta mucho cómo lo hace ella, lo hace muy divertido. Y además toca muchísimos temas dentro de la historia, suele tener personajes y secundarios muy carismáticos. Y en este caso parece que va a dejarlo el tema de las casas, tipo piso para dos y tal. Y lo que vamos a encontrarnos es un viaje de carretera a Escocia para ir a una boda. Van a ir dos hermanas que van a coincidir con el ex y el amigo de una de ellas. Entonces va a ser un poco como a ver qué pasa ahí. Lo que más me llama la atención es lo del concepto de viaje en carretera a Escocia. Me parece una fantasía y también tengo muchas ganas de leerlo. El siguiente libro se titula My Conquer y Mary y va a salir el 22 de junio. Y es de los mismos autores que los libros de My Plain Jane y My Lady Jane. Que lo que hacen es buscar hechos históricos o novelas, como en el caso de Jane Eyre. Y le dan una vuelta, hacen una especie de retelling que tiene que ver con elementos de fantasía. Que suele ser muy loco y muy divertido. Y en este caso se va a ambientar en el Renacimiento francés, en la corte francesa. Va a ir de la mano de María Estuardo. Básicamente es como la misma ambientación que la serie de Reign. Me pregunto por dónde lo van a llevar porque seguro que hay un montón de locuras y tengo muchas ganas de verlo. El siguiente libro es Rule of Wolves de Leigh Bardugo. ¡Oh my God! Que sale a la venta el 30 de marzo en inglés. Tengo muchas ganas de leer este libro por motivos evidentes. Y es que es la segunda y última parte de su biología ambientada en el mundo de Grisa. Protagonizada por Zoya, por Nicolai y por Nina. Y tengo muchas ganas de ver cómo acaba porque el último libro lo acabó, en fin, muy arriba. No estoy bien, ¿vale? Fue muy intenso y necesito saber qué va a pasar por motivos obvios. Y encima este año va a salir la serie del Grisaverse. Así que todo, todo, todo. Necesito todo lo que tenga que ver con lo que escribe esta mujer. Marzo va a ser un mes muy intenso porque otro libro que sale es Chain of Iron de Cassandra Clare. La segunda parte de The Last Hours que es la última saga. La última de la última que ha salido, no de que vaya a ser la última. Realmente no sé si va a haber más o no, la verdad. Tengo muchas ganas de empezar con esta saga que no la he empezado. Y me da mucho hype por la ambientación que también se ambienta en Londres. Y creo que es posterior a los libros de los orígenes de Cazadores de Sombras. Así que otra fecha a notar es el 2 de marzo. Hay varias continuaciones de sagas en este vídeo. Y el siguiente es el volumen 4 de Heartstopper que sale el 13 de mayo en inglés. Espero que salga justo después o muy prontito en español. Porque los tengo en español y quiero continuar la colección en este idioma. Así que espero que no nos hagan esperar mucho porque tengo muchas ganas de saber qué va a pasar. Otro libro al que le tengo muchas ganas es Witches Steeped in Gold. Que se ambienta en Jamaica y trata sobre dos brujas que son enemigas y que se ven obligadas a colaborar. Así que toda esta idea de brujas, de magia en el Caribe, etc. Ya me llamaba bastante la atención. Pero encima vi que lo recomendaban como una especie de Kill and Eve con fantasía. Así que ahí ya estoy muy a tope con la trama porque Kill and Eve me encantó la serie. O la recomiendo mucho si no la habéis visto. Entonces entre una cosa y otra tengo muchas ganas de leerlo. Sale el 20 de abril. Otro libro que tengo muchas ganas de leer, que voy a leer sí o sí, es Sword Catcher de Cassandra Clare. De ella solo sabemos que va a salir en otoño. Y que va a ser la primera saga de fantasía de Cassandra Clare. Un high fantasy. Y parece que la trama tiene algo que ver un poco con esta idea de príncipe y plebejo. Que se parecen mucho y sin te y te cambian. Pero parece que va a ser un poco más oscuro. Es decir, que uno de los dos va a ser malvado. Así que ya veremos por dónde nos lleva esta autora. Tengo muchas muchas ganas de ver que es capaz de ofrecernos más allá del universo de cazadores de sombras. Marzo va a ser un mes de verdad muy intenso. Porque el día 4 de marzo sale a la venta Bridge of Souls. Que es la tercera parte de la saga Middle Raid de Victoria Schwab. En este caso la protagonista, Cassidy Blake, que es una niña que tiene la capacidad de ver fantasmas. A los que va ayudando en distintas ciudades. Va a visitar Nueva Orleans. Y estoy segura de que con esta ambientación vamos a tener también un libro muy muy interesante. Y divertido y oscuro a la vez. Y el último libro en inglés es One Last Stop de Casey McEaston. Que es la autora de Rojo, Blanco y Sangre Azul. Y en este caso se va a ambientar en Nueva York. Y va a tratar sobre dos chicas que se conocen en el metro. Pero está pasando algo raro. Y es que una de ellas está atrapada en los años 70. Es un poco extraño. No sé muy bien cómo va a llevar esta historia. Pero todos nos divertimos mucho con su anterior libro. Así que estoy segura de que va a haber un montón de haiku en este libro. Y yo también tengo ya ganas de leerlo para ver exactamente qué es lo que ocurre. Vamos a empezar con los libros en español. Hay unos cuantos que prometen muchísimo. El primero de ellos ya está publicado en inglés. Pero se va a publicar en español próximamente esta primavera. Y es Seminary Boys. Que básicamente trata sobre un chico que para demostrarle a su familia. Que tiene suficientes habilidades mágicas para que le reconozcan como brujo. Pues la lía un poco por accidente. Invoca un fantasma que se niega a marchar si le sigue a todas partes. Y tiene pinta de ir a ser muy divertido con esa premisa. Además tiene representación latina y trans. También tengo mucho hype y muchas ganas de leerlo. También va a salir este año aunque creo que aún no sabemos en qué momento. Pero en algún momento de 2021. Va a salir la tercera parte de Claude Ramírez Lomeli. De esta saga ambientada en Fenray del Príncipe del Sol. No está creo la segunda parte en España todavía. Así que espero que una vez que salga la tercera llegue de los dos. Porque tengo muchas ganas de saber qué pasa con todos estos personajes. Qué pasa con Emil y con sus amigos. Es una saga de fantasía que se ambienta en un mundo en el que el reino del sol y de la luna están en una especie de tensión después de haber tenido guerras, etc. Y de repente van a empezar a suceder un montón de conspiraciones, de complots y hay un montón de magia también. Por favor, espero que los traigan los dos. Otro libro al que le tengo muchas ganas y que sale el 11 de mayo es Una educación mortal de Naomi Novi. Creo que es la primera parte de una trilogía. Hace mucho tiempo que quiero leer a esta autora y esta saga promete ir a ser bastante intensa. Creo que trata sobre una escuela de magia, pero de magia oscura. Es decir, no es bonito como Hogwarts, etc. Sino que todos los personajes tienen pinta de ser directamente Slytherin. De nuevo vamos a hablar de Cassandra Clare. Y es que va a salir en español La cadena de oro, que es la primera parte de la saga de las últimas horas. ¿Os acordáis que os hablaba antes de la segunda en inglés? Pues va a salir la primera en español. Y en este caso vamos a seguir Las aventuras y las aventuras en el mundo de Cazadores de Sombras de Cordelia Castés. Que seguramente os suene este apellido. También tengo muchas más ganas de leerla, aunque me da miedo porque Cassandra Clare siempre nos rompe el corazón. Otro libro que tengo fichado desde hace mucho tiempo en inglés y que van a traer por fin a España es Magia, la luz de la luna de Isabel Ibañez. Que se inspira en la política, la historia y también en elementos mágicos que tienen que ver con Bolivia. Y una cosa que me ha dado un poco así de pena es que no hayan mantenido, o de momento parece que no van a mantener la portada original. Porque sé que la ha diseñado la autora, que es súper bonita, es preciosa. Y además de que tenga ese plus añadido de que la ha diseñado la autora es que tiene elementos distintivos de la novela. Elementos que también tienen que ver con Bolivia. Como que la portada que han sacado hasta ahora está bien, pero podría tratar sobre cualquier cosa. Es como que los elementos que le hacen una novela diferente y que le dan esa personalidad como que han desaparecido de la portada. Podría ser cualquier novela fantástica ambientada en la media, no parece que esté inspirado en las raíces de la autora. Y eso me ha dado como un poco de pena. Otra novela que va a salir esta primavera es la de Las mareas negras del sueño de la editorial Dormevela. Que es una editorial nueva que parece ser que va a publicar fantasía diversa, que es algo muy guay. Y esta va a ser una novela que pertenece al subgénero de Silk Pan, que nunca la había oído pero tiene muy buena pinta. Y que va a mezclar también magia, política, complots. Yo suelo con ver la portada así siendo superficial, la portada es que ya me ha llamado muchísimo la atención porque es súper bonita. También esta primavera parece que va a salir la tercera parte de la saga de Nunca Noche. Que estaba siendo publicada en español, pero se quedó ahí colgada la saga. Y la ha rescatado la editorial nocturna. Va a sacar otra vez los tres libros para quienes no pudieron comprarlos. Y yo los tengo ahí en la estantería, me quedé con el segundo a medias porque la verdad es que en inglés J. Christophe me impone demasiado. Y como que se me quitaron un poco las ganas de seguir leyéndolo hasta que no se supiese muy bien que iba a pasar. Así que ahora ya me tengo que poner con ella porque no sé qué me pasa con J. Christophe que con unas cosas o por otras, aunque me gusta, siempre dejo sus libros a medias. Esta vez me voy a poner y voy a leer la saga del tirón que le tengo muchas ganas, que me estaba ahí intrigando y teniendo en tensión todo el tiempo. Y otro libro en español que necesito ya, que me está consumiendo por dentro, necesito este libro solo con saber que existe, es como porque no lo tengo todavía. Y es La sirena perdida de Victoria Álvarez. Va a tratar de sirenas en la época victoriana y seguro que hay un montón de datos históricos y súper curiosos sobre las sirenas en la historia y ciencia, sobre sirenas y mitos y todo. Lo necesito también urgentemente. Tengo muchas ganas de que salga este libro. Para el siguiente libro, si me veis leyendo, es que estoy leyendo el título porque es que soy incapaz de repetirlo, ¿vale? No sé qué me pasa. Cómo el rey de Elheim aprendió a leer las historias. Si os soy sincera, estoy intentando entender exactamente qué es este libro. Si es una precuela, si es una secuela, si son relatos. No me acaba de quedar muy claro, pero me da igual porque es un libro de la saga, del universo, de los habitantes del aire. Entonces, pues ya está, pues lo quiero y punto. Porque trata sobre hadas siendo hadas malvadas y haciendo cosas de hadas malvadas y de mundos esféricos. Y eso me fascina, lo necesito en mi vida. Que va a salir el 22 de febrero, a la venta, sea lo que sea, ¿vale? Porque es que no lo sé. O sea, sé que no estoy siendo de gran utilidad a la hora de aportar esa información sobre este libro. Pero es que de verdad que no sé lo que es. Solo sé que tiene páginas y hadas, ilustraciones. Y con eso me llega. Y otro libro que sé que estáis esperando muchos y muchas es El Chico de las Flores, de Lidia Fernández Galeana. Que sabemos que va a ser una distopía, que van a desaparecer las tecnologías y todo este tipo de cosas. Esto es lo típico que te hace preguntarte, ¿qué me pasaría a mí si el mundo se fuese al garete, ¿no? Y tuviésemos que sobrevivir así en plan Mad Max. Yo, de verdad que no, que no. Mejor, espero que no pase eso. Porque yo con mis habilidades no sería Katniss Everdeen, ¿vale? Entonces, mal todo. Esperemos que dentro de poco podamos saber más cositas sobre este libro. Pues nada, hasta aquí la recopilación de libros que quiero leer este 2021 a los que les tengo muchas ganas. Contadme cuáles son los libros que estáis esperando con muchísimas ganas que necesitáis ya. O cuáles son los libros que no se han anunciado todavía. Guiño, 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 guiño. Que os gustaría que se anunciasen, por ejemplo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien. De suscribiros para ver más vídeos como este. Y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao. En el vídeo de hoy os voy a hablar de mis libros favoritos. No, de mis libros favoritos, no. ¿Cómo os llamo? No sé pronunciar esto. ¿Cómo se pronuncia esto? Elfheim. Elfheim suena mejor que Elfame, ¿verdad? Elfheim.